Cada 30 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro con el objetivo de promover el ahorro con el apoyo de las escuelas y el clero, así como actividades culturales, deportivas, profesionales y asociaciones de mujeres. El Día Mundial del Ahorro se estableció el 31 de octubre de 1924 durante el Congreso Internacional de Cajas de Ahorro I en Milano, Italia. El profesor italiano Filippo Ravisa declaró este día el Día Internacional del Ahorro en el último día del Congreso. Ahí se decidió que el Día Mundial del Ahorro debe ser un día dedicado a la promoción del ahorro en todo el mundo. El ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro que se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga o imprevisto. Existen diferentes formas de ahorrar, así como diversos instrumentos financieros destinados para incrementar el ahorro que se pretende realizar. Celebremos el Día Mundial del Ahorro.